Y en el caso de que adelanten las elecciones en San Juan, ¿lo ves positivo o negativo? ¿Vos cómo...? La verdad que no lo sé, yo he quedado de hablar con el gobernador, todavía no lo hablamos. He escuchado por ahí que las quiere adelantar, que las va a adelantar. No tengo los motivos, la motivación política de por qué no la tengo. O sea, no lo ves como positivo. A ver, en el caso de que hubiese un gobierno nacional fuerte, como pasaba con nosotros, por eso adelantaba. Un gobierno nacional fuerte, con posibilidades y demás. Bueno, se justifica, pero si hay un gobierno nacional que la verdad que no ha cumplido nada y que no tiene esa fuerza electoral, porque ha mentido, porque le ha hecho mucho daño a la Argentina. Porque el proyecto político tiene que ser municipal, provincial y nacional. De ser un mismo proyecto político. Para que nos vaya bien, si no, va a ser complicado.